Agentes de la Policía Nacional han detenido en Muro de Alcoy a dos hombres como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores que usaban como mano de obra a personas en situación irregular en España. La investigación llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alcoy en el marco de la lucha contra la explotación laboral y la utilización de inmigrantes irregulares como mano de obra barata tuvo como resultado la detención de dos varones regentes de una empresa dedicada al reciclaje de ropa usada situada en Muro de Alcoy.